Charo y Ronald hacen una linda pareja. Sí. Adelante, Monserrat. Señora Francesca, una tragedia. ¿Qué? Girón me cambió por otra. ¿Por qué la verdad ahora su corazón le pertenece a otra? ¿A otra? Ay, sí, una rubia oxigenada horrible que vive al frente, ¿no la ha visto? Es toda fea, sin gracia, tiene las piernas chuecas y toda jorobada, hasta un ojo postizo. Yo creo que tiene, no tiene nada que ver conmigo, que soy linda. Y bien buena. Si Giro se ha fijado en ella, tan fea no debe ser. Algún encanto tendrá. Ay, antes me miraba con sus ojitos enamorados, me cantaba. Era bueno, amable conmigo. ¿Y tú ni caso le hacías? Bueno, una tiene que hacerse la difícil, tampoco iba a caer a la primera. Y por hacerte la difícil vino otra y te lo quitó. Ay, no, 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 no me digas eso, señora. A ver, chica, a ver. Giro está enamorado de ti, Montserrat. Si se fijó en otra es porque quizá quiere darte una lección. Además, todos los hombres son unos bellezas, les encanta coquetear con una, con otra. El doctor Churro también, eso sí. Hay excepciones a la regla. No voy a permitir que Giro se desenamore de mí. Y menos por esa horrorosa, algo sobre una mujer. Me gusta. Señora Fecheca, venga conmigo. Venga, venga, venga. ¿Qué pasa? Se ha vuelto loca, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Se volviste loca. ¿Aún entiende a lo que me refiero? La cosa es peor de lo que pensé. A mí me aruguita, pamerasan, pamerasan. En mi gada, su kio. A nata no el kotoga, sirita, pamerasan. A nata no el kotoga, sirita, pamerasan. Madrina, tiene que echar esa forajida de su casa ¿Qué cosa? ¿Qué te pasa, Carapuñete? Esas chicas no son decentes, madrina Son unas quita hombres, quita maridos Mira, 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 acá la única que se va a quitar eres tú Por levantar falsos testimonios contra mis inquilinas ¿Qué te pasa? Yo tengo enojo muy bien ¿Por qué estás tan desesperadita? ¿Detrás de cuál de tus afanes están? ¿Afanes? Sí Ay, madrina, pero si yo soy bien buena Por ahí tengo mis admiradores, pero... Ya, 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 cupe, cupe, ¿cuál? Ay, Giro, madrina Y no es que yo quiera algo con él, pero... Pero Giro es un chico bien bueno Y esas chiquitas lo pueden hacer sufrir Y yo no quiero que eso pase Ay, por favor, por favor Ay, otro hueso para ese perro, mi hijita No, 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 yo te conozco Bien que te quiere levantar el chinito al jaladito, ¿ah? Ah, pero no, yo no te voy a hacer caso Porque a mí tus problemas sentimentales me tienen sin cuidado Y no voy a perder plata echando mis inquilinas Menos porque tú me lo pides Así que arráncate nomás, ¿ya? Arráncate Cuidadito con yo, mi madrina Y cuidadito con mi padrino Oye, mamita, a ver A mí la vida me ha enseñado lo siguiente Dos puntos Cuídate de las aguas mansas O sea, tú Que de las bravas, o sea, las inquilinas Me cuido yo, solita Así que a mí no me vengas con cuentos ni ni historias, ¿ya? Arráncate, arráncate Me estás haciendo perder tiempo Ah, no, peínate ese guaype Chao No, compadre, no tengo ganas de ir a trabajar Lo mismo, hermano, lo mismo Pero quedarse en la jata tampoco es la voz, ¿no? Oye Y si sacamos a pasear a las chicas Podemos dar una vuelta por la playa Nos vamos por el túnel Y en mitad del túnel ¡Sas! Hacemos como que el micro se maloró No, compadre A mitad del túnel gritamos ¡Chancomanco! ¿Ah? ¡Chancomanco, pues, compadre! Si uno grita eso A mitad del túnel aparece un fantasma Y nos abaquea el micro ¿De dónde sacaste esa basura? Bueno, es una leyenda urbana Compadre, hagamos eso Las chicas se asustan y nos abrazan Oye, hermano Lo único que te digo Es que si un fantasma me sacó del micro Yo soy el primero en gritar como niña Y salí corriendo despavorido Tienes razón, yo también Lo importante es que hoy la hacíamos linda, compadre Con esta pinta no hay chica que se embarrecista, compadre Así es, compadre Yo creo que la vamos a hacer linda Yo feliz si la Pamelita me abre la puerta Ah, mira A mí, en cambio, la Firelita me parece más rica Vamos ¿Pamelita? Fiorelita ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres tú? Igor ¿Quiénes son ustedes? Pepe, Tito ¿A quién buscan? A Pamela y a Fiorella No están ¿Algún recado? ¿Dónde se fueron? ¿Salieron? ¿Algún recado? ¿Y qué se hacen en el departamento? Esperándolas ¿Algún recado? ¿Esperándolas? Sí ¿Algún recado? ¿Y cómo te metiste? Por debajo de la puerta ¿Algún recado? Compadre, yo creo que este enano es un sátiro y las tiene secuestradas Sí, compadre Deben estar amarradas adentro Hay que agarrarlo antes que les haga daño Este, oye ¿Qué? ¿Tú me sacas acá? Suéltame ¿Qué haces? No te muevas, sátiro No soy sátiro Consíguete una cuerda, compadre, rápido Voy Soy amigo de ellas ¿Algún recado? No te muevas Ay, quieto, quieto ¡Apúrate, compadre! Ay, no más Suelte Quieto, quieto Ahí está Por favor Ahí está Soy amigo de ellas Conté que Ronald Cross me propuso abrir uno Abre nomás tu fonda, finge Aprovecha, Charo Es cierto, mamá Es lo que siempre soñaste Yo me acuerdo que tú de niña Siempre jugabas a la cocinita con tus muñecas Y nunca te desprendías del lado de tu mamá Cuando iba a cocinar Ay, sí Yo me acuerdo que siempre estaba pegadita a ella cuando cocinaba Y siempre quería saber cuál era su secreto Es verdad, papá Y desde chiquita yo tuve el sueño de algún día tener mi negocio Algo chiquito, ¿no? No, no me imaginé que iba a llegar la posibilidad de poder hacerlo ¿Y dónde pondrías tu restaurante? Bueno, él dice que podría alquilar un local, ¿no? Tú deberías abrir tu restaurante aquí mismo ¿Aquí? Claro Y así podrías cobrar el alquiler del local Eso, bien pensado, papucha Que está proyectada con los bismes, ¿ah? Claro Sí, es una buena idea Sí, y yo creo que si hay pago de alquiler El Pepe no se opondría No, la verdad que pensándolo bien No creo que sea conveniente ¿Por qué no, mamá? Porque Ronald Cross me está pretendiendo, hija Mejor Pues Charito, aprovecha Agarra el viaje con Pablo Mármol Y ya corre, ¿ah? Porque puede ser el último vagón del tren, ¿ah? Es un abogado con visión de empresario Además se nota que te quiere Se le ve una persona noble No, la verdad que no No lo sé Hija, por favor Dale una oportunidad al amor No, papá Yo estoy curada del amor Curada ¿No lo entienden? No lo entienden? ¡Gracias!